Buenos días ahí en Chile, buenas tardes ya en España, llueve además. Yo hablo desde Santiago de Compostela, Galicia, que como sabéis tiene fama de llover quizás demasiado. Estamos ya acostumbrados, ¿no? Bien, primero agradecer a Jorge Reta Amal y a la Fundación Falla la invitación para dar esta conferencia y con la que pienso, creo, espero contribuir a unas relaciones, a que tengamos unas relaciones más estrechas las historiografías críticas de España y Chile. En una conferencia reciente con el Perú titulada 2024 Historia y Prospectiva analizábamos el auge del ultraderechismo en el mundo como un proceso inacabado que tiene una particular importancia histórica porque han accedido al gobierno en diversos países de América y de Europa. Bien, es cierto que esto se trata de un proceso que después se ha revertido, ¿no? Pero con el peligro siempre de que vuelvan los ultras al gobierno, ¿no? Incluso en Francia, ¿no? Donde no hace mucho conseguimos, consiguieron frenar aplicando el cordón sanitario el acceso al gobierno de la extrema derecha, de Marine Le Pen, ¿no? Pero que, sin embargo, con la rotura del Frente Republicano, las posibilidades de que la extrema derecha gane las elecciones en el año 2027 son evidentes. Los países afectados por este ascenso de la extrema derecha y llegada al gobierno y la aplicación de sus políticas nefastas para la democracia y para la sociedad, pues podemos contar en América, los Estados Unidos, bien es cierto que también se ha revertido, pero dentro de un mes y poco puede Trump volver a ganar las elecciones, o sea que el peligro está ahí. También tuvimos la extrema derecha en el Brasil, revertido, a ver qué pasa en el futuro y últimamente ya en Argentina con Milenio. Eso en América, en Europa, el proceso comenzó en el este de Europa, con Polonia revertido también, veremos qué pasa en el futuro, y con Hungría. Y después se extendió a Italia y a los Países Bajos. Estos gobiernos de extrema derecha que han sido, que son todavía, o que pueden serlo, como decía hoy la prensa, que probablemente gane la extrema derecha en las próximas elecciones en Austria, pues es un fenómeno parejo con lo que pasa en este momento en Rusia y en Extremo Oriente. Es decir, el Estado autoritario de Putin está llevando a cabo una guerra de ocupación en Ucrania, como sabemos, y el gobierno de ultraderecha en Israel, lo mismo en Gaza y en Líbano. En Gaza, como sabemos, con todo lo que supone de catástrofe para la población civil. Por lo tanto, tenemos estos fenómenos que después de tantos años se han transformado en fenómenos que afectan de una manera radical a la situación de una serie de países en América y en Europa, fenómenos que definen una situación que yo llamaría de vuelta atrás, sin duda alguna. Es decir, volvemos a los años 30, a los años 40, a las dictaduras de los años 70 y 80. Estos fenómenos tienen en común cosas que los asemejan al viejo fascismo del siglo XX, aparentemente con otras formas, pero aparentemente, no tanto como vamos a ver. En primer lugar, son partidos de ultraderecha que acceden al gobierno ganando unas elecciones, pero eso hizo el fascismo y el nazismo también hace 100 años en Europa. Estos gobiernos que acceden al poder democráticamente, estos gobiernos de ultraderecha, una de las cosas que hacen desde el primer momento es reivindicar y blanquear los dictadores del siglo XX, que tanto nos hicieron sufrir. Y claro, uno se pregunta que si tuvieran la ocasión, volverían a hacer lo mismo lo que han hecho el partido nazi y el partido fascista italiano en el siglo pasado, pues yo creo que existe este peligro. Bueno, Benito Mussolini ganó las elecciones en Italia en el año 1924 y no hubo más elecciones hasta después de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Adolfo Hitler ganó las elecciones en el año 1933 en Alemania y no hubo más elecciones en Alemania hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces me pregunto yo, Donald Trump, si hubiera triunfado con el asalto al Capitolio cuando perdió las elecciones, es decir, si hubiera tenido cierto apoyo militar, ¿Estados Unidos seguiría siendo, con un gobierno surgido de un golpe de Estado, o un país democrático, ese peligro sigue ahí? Y no debemos olvidarnos sencillamente porque tenemos que aprender de la historia. Además de usar la democracia para acceder al poder, y después ya veremos, otro elemento que tienen en común estos nuevos partidos de extrema derecha es, compartiendo este elemento con el viejo fascismo, el uso de la demagogia para conseguir votos populares, es decir, ir al voto de todos los damnificados por la crisis económica, por la pandemia, por el auge de la migración, por el auge del movimiento feminista, es decir, que tienen ahí un campo abonado para sus políticas, y ellos mismos, este campo preparado por las diferentes desigualdades y catástrofes que a veces nos inundan, ellos mismos se encargan del fertilizante, y están promoviendo en el mundo el racismo y el machismo, como ya sabemos. El tercer elemento que tienen en común estos procesos de ultraderecha recientes pues es el ultranacionalismo, también un factor común con las dictaduras del siglo pasado, pero hoy favorecido por la desglobalización y el auge del proteccionismo. Es decir, que el ultranacionalismo caracteriza a los partidos de extrema derecha de hoy en día, pero no les impide coordinarse internacionalmente. Están extraordinariamente coordinados en el mundo, habiendo en ese sentido tomado la iniciativa sobre cualquier otra ideología que se mueva en un ámbito democrático. Nos dan aquí, por desgracia, un ejemplo de cómo se tiene que hacer política hoy en día, es decir, que hay que hacer política global. Por ejemplo, hasta el punto que Víctor Orbán, que es el presidente o el jefe de gobierno en Hungría, ultraderechista, bien conocido por todos nosotros aquí en Europa, que le ha tocado por turno la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y lo primero que hizo, antes de cualquier otra cosa, es visitar a Trump en Estados Unidos y a Putin en Rusia a rendir pleitesía. Ante el enfado de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, en fin, de las instituciones europeas que están boicoteando su presidencia los meses que va a estar de presidente del Consejo Europeo. Con esto es con lo que nos estamos enfrentando en el mundo. El problema que queremos denunciar hoy es aquí, es que esto se está, este peligro, que ya no es un peligro, ya es una realidad de los gobiernos de extrema derecha, en unos países que pueden acceder al gobierno en otros, etc. Esto se está minusvalorando de una manera muy clara. Y se nota, por la derecha sobre todo, pero también por sectores de la izquierda, hoy por hoy minoritarios. Se ve como un fenómeno local, cuando realmente la esencia del movimiento ultra, hoy en día, es que se trata de un movimiento global, hasta el punto que en las redes sociales, donde aprovechan la libertad allí existente, etc., para establecer contactos, propagar sus ideas, cuando hay bulos y desinformación, pues no tienen límite, hasta ahora no. Y además, algunas de esas redes están dirigidas o son propiedad de personas, por ejemplo, en el caso de Twitter, o sea, X, por el señor Max, que es amigo de Donald Trump, y en el caso de Telegram, uno de los fundadores es amigo de Putin, y en esas manos estamos, y eso puede ir a peor en el futuro, sobre todo desde el punto de vista global, incluso en las redes sociales, porque lo primero que hacen estas redes sociales es no poner coto a la difusión de las ideas de extrema derecha que suelen venir acompañadas de fake news y otras mentiras de una manera constante. También hay una tendencia de subestimación del peligro y de la realidad de la presencia de los ultras hoy en el mundo, porque se piensa que es un tema exclusivamente político, cuando en realidad también es un tema social, aunque tiene que ver con un cambio social, y eso sí que es más grave, que lo promueven los partidos ultras, pero también que existe en nuestra sociedad, porque si nadie lo contrarrestra, pues crean eso que yo decía, un terreno abonado para que crezcan y se desarrolle la extrema derecha. Por lo tanto, estamos en manos, en buena medida, de los partidos políticos que se mueven y se han movido siempre en el campo de la democracia, y que tienen un verdadero problema, incluso a nivel local y a nivel nacional, y es el robo de votos, sobre todo de los partidos de izquierda, para engordar los partidos de extrema derecha, donde más está estudiado esto, es en Francia, con el trasvase masivo de votos del viejo Partido Comunista Francés al Front Nacional de Marine Le Pen. Por lo tanto, es un tema que nos afecta a todos. Bueno, la derecha está acercándose a la extrema derecha, para poder gobernar juntos, para evitar que le siga robando votos a la derecha tradicional, y son en gran medida cómplices en esos países donde hay gobiernos ultra, por ejemplo, en los Países Bajos son ellos, los partidos de derecha tradicional, los que le han dado acceso al gobierno a la extrema derecha, allí local. Por lo tanto, hasta ahora nos hemos salvado de esta situación que estamos sufriendo de tantos gobiernos que son de extrema derecha, o que pueden volver a ser, o que pueden ser de extrema derecha a un plazo relativamente corto, porque ha venido funcionando en Europa, especialmente, el cordón sanitario, es decir, que todos los partidos de izquierda, centro y derecha de carácter democrático, pues, mantienen el criterio de no colaboración con los partidos de extrema derecha, pero eso se está rompiendo, ¿no? En Francia, que ha dado muy buen resultado en las elecciones últimas, el cordón sanitario, sin embargo, el Frente Republicano rompió internamente y el actual gobierno nombrado por Macron, que es el gobierno más derechista que ha tenido Francia desde hace 15 años o así, pues, está buscando el apoyo del Frente Nacional, es decir, de la extrema derecha para sobrevivir. Y si rompe el cordón sanitario en Francia, pues, ya podemos preocuparnos todos, ¿no? Porque la derecha francesa estuvo en la resistencia contra la ocupación nazi y a través del general de Gaulle, pues, ha mantenido siempre un criterio antifascista a lo largo de los años. Si ahora eso se rompe y se está rompiendo, pues, ya tenemos que preocuparnos cara al futuro y en la propia Unión Europea, donde gobierna la Comisión Europea, una coalición de los partidos socialistas y de los partidos del centro y de la derecha tradicional, pues, está también adaptándose a ese auge de la extrema derecha de una manera sorprendente y también preocupante para el futuro, porque este proceso está inacabado y me refiero a cómo Úrsula Van der Leyen pues, le ha dado pues, una una cancha, diríamos aquí en España, a Meloni sorprendente, ¿no? Meloni que está poniendo en práctica esa idea de aparentar democracia cuando en esencia se trata de partidos de origen fascista, ¿no? Un colega nuestro, Luciano Luciano lo tengo por aquí apuntado, de historia antigua, planteó públicamente de que en esencia en la alma en su fuero interno Meloni es fascista bueno y con datos canfora canfora y con datos objetivos porque ella se inició en la actividad política en el MSI que es el partido heredero del partido de Insulini y ella se ha enfado todo porque bueno está simulando ser un partido democrático en la Unión Europea pues mantiene una buena relación con la actual presidenta de la Unión Europea etcétera y la presidenta de Italia Meloni interpuso una denuncia judicial contra nuestro colega Luciano Canfora etcétera que nos ha dejado atónitos a todos desde aquí enviamos nuestra solidaridad por decir la verdad es decir que es de extrema derecha y que entre la extrema derecha actual y el fascismo del siglo XX hay diferencias menores y en el caso de Meloni menos porque su origen es el que es y no lo ha desmentido nunca ahora hace poco han celebrado los fascistas que actúan como tales en Italia la marcha sobre Roma de Mussolini y las camisas pardas y ella ha dicho bueno yo con eso no quiero saber nada sí pero son por razones de táctica política y no se puede decir que es fascista o que es de extrema derecha porque te lleva al juzgado por lo tanto la colaboración de la comisión europea con el gobierno de Italia presidido por Meloni pues también es una mala noticia porque si hasta ahora no ha avanzado más en otros momentos de los movimientos de extrema derecha es porque todos los partidos progresistas o no progresistas simplemente democráticos nos unimos para que eso no fuera así yo hablo desde España y aquí ya hace tiempo que eso se rompió y el partido popular que es la derecha tradicional en España pues ya gobierna con el partido de extrema derecha Vox en varias comunidades autónomas por lo tanto tenemos realmente un buen problema encima de la mesa yo creo que para entender esta subestimación de la realidad actual del fenómeno ultra en el mundo hay que ir a hablar de la historia yo creo que los que subestiman el movimiento ultra hoy en día es porque desconocen la historia o la conocen o simple pero no la no la aplica insisto que yo creo que no se engañan no tienen convicción democrática no historia democrática desde luego pero tampoco convicción ni intención de hacer nada en defensa de la democracia si esto estuviera en peligro alguna vez aunque mayor peligro en este momento para la democracia que tenemos es naturalmente son ellos mismos pienso que esta manera de aparentar carácter democrático que probablemente quien lo borde quien lo haga mejor sea Meloni en Italia nos ha cogido desprevenidos y ya los tenemos dentro de nuestras democracias que en algunos sitios siempre las tuvieron nunca estuvo en peligro pero en otros pues son países ocupados por los nazis o bien son dictaduras fruto de golpes militares como en España y como en Chile y como en otros países por lo tanto es algo que nos ha costado mucho a unos más que a otros a veces mucha sangre construirlo como para ahora que nos dejemos así sin más gobernar por los herederos de los de los movimientos que que crearon las dictaduras en el siglo en el siglo pasado por lo menos algunos no vamos a ser pasivos en la medida que podemos decir algo y lo estamos diciendo siempre en mi caso desde la profesión de historiadores que no vivimos de espaldas al presente sino que entendemos que nuestra profesión hay que ejercerla pensando en su utilidad para el presente y para el futuro la realidad es que hoy tenemos ya el caballo de Troya del movimiento ultra en el interior de la democracia yo insisto que son lobos vestidos de cordero y eso debemos tenerlo muy en cuenta tenemos una responsabilidad académica más los historiadores sobre todo los historiadores del presente de alertar a nuestros ciudadanos a nuestros políticos de lo que nos puede de lo que nos viene encima de lo que tenemos ya encima porque cuando llegan al gobierno aplican programas mínimos estos partidos de extrema derecha que también tenemos la experiencia de decir en algunas comunidades autónomas pero si puedan si pudieran si pueden en el futuro van a aplicar sus programas máximos como todos los partidos políticos como historiadores hemos vivido esa proclama en el año 1989 del fin de la historia contra eso hemos luchado decíamos que la historia continúa pero para mejor o para peor en este caso últimamente en la segunda década del siglo XXI por todo lo que estoy diciendo para peor la historia continúa para peor eso hay que decirlo porque ahora ya no nos enfrentamos con el fin de la historia que decía Francis Fukuyama es que nos enfrentamos con algo peor que es el fin de la democracia y el fin del sueño de Allende de que la izquierda pueda acceder al gobierno por la vía democrática eso que le costó la vida a Salvador Allende sin embargo en los últimos años es una realidad en América Latina desde Chávez hasta Boric entonces la izquierda hoy puede acceder a los gobiernos y puede hacer desde el gobierno políticas políticas de izquierda políticas sociales en mayor o menor medida pero claro eso si la democracia se acaba se va a acabar para eso también para que el sueño de Allende vuelva a ser eso un sueño o una pesadilla si acceden los ultras que mataron a Allende al poder hoy en día sus herederos naturalmente no son exactamente los mismos hoy nos hemos quejado en las ciencias sociales también entre los historiadores que nadie previó la caída del muro de Berlín con alguna excepción hoy podemos decir que casi nadie está previendo el auge del nuevo fascismo y sus consecuencias en la gobernanza a nivel nacional y si esto sigue así incluso a nivel global hoy en día por lo tanto tenemos un buen problema ¿qué podemos hacer? decía un filósofo ruso de principios del siglo XX ¿qué hacer? bueno yo decir que hablo desde España en España afortunadamente vamos a contracorriente desde el año 20 tenemos el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la segunda república y por lo tanto lo que voy a decir sobre las medidas que en mi opinión y en la de muchos porque no hago más que claro aquí resumir lecturas y reflexiones que otros han tenido también pues lo que podemos hacer hoy en día en buena medida lo estamos practicando en cierto grado ya en España en estos últimos cuatro años a contracorriente de lo que pasa en Europa y en otros países del mundo podemos ser los primeros en algo que otros seguirán después o los últimos eso veremos estamos trabajando naturalmente por la mejor opción lo primero que hay que hacer es políticas sociales para cegar la hierba debajo de los pies a la extrema derecha que se aprovecha de las dificultades de la gente corriente y le ofrece una solución salvadora sin que se den cuenta o porque a lo mejor por falta de formación no entiendan sin que se den cuenta de que la solución es mucho mucho peor por ejemplo en Francia Macron que creó un partido de centro en Francia y gobernó durante un tiempo con un partido de centro hizo políticas económicas y sociales muy a la derecha de tipo neoliberal y con eso le preparó el terreno para el ascenso en Francia de Le Pen es decir que hay que practicar políticas sociales para que no existan todos esos problemas en las casas de tantas personas que en un momento dado ahora últimamente en Argentina pues les llevan a tomar decisiones como en el caso de Argentina darle el poder a un loco como término que emplean muchos los argentinos como Gavir Mileino otra cosa que es muy necesaria es que estamos en democracia y que tenemos que hacer más democracia y dar más derechos a la gente que lo necesita acabar con las discriminaciones de género por razón de inmigración y de otras minorías hacer más políticas globales hay que sacar del pozo eso seguro que es una tarea internacional que a nadie se le le preocupa en este momento sacar del pozo a la ONU y a las otras UNESCO y demás y otras instituciones que atraviesan pues ya se notó durante la época del COVID y ahora también ante todo esto que estoy denunciando aquí pues atraviesa una situación crítica ahora se está reuniendo el plenario de la ONU y digan lo que digan va a tener un efecto nulo una pérdida de autoridad total el mundo tenía que ir caminando hacia un gobierno mundial democrático y está al revés yendo para atrás y todo lo que pudo significar aunque no fuera mucho la ONU pues a partir de la segunda guerra mundial etc ahora pues es muy poco o nada en cuanto a capacidad para intervenir y para imponer sus propias orientaciones que muchos no cumplen y nadie se siente obligado a cumplir en fin hay que poner fin a la tolerancia de múltiples partidos por parte de los partidos y de las instituciones democráticas que tienen que saber que las democracias tienen enemigos interiores que hay que que hay que combatir hoy no vale es solamente hacer política en el ámbito nacional hay que hacer política en el ámbito internacional global y en eso son un ejemplo por desgracia los partidos de extrema derecha que son los más organizados este mes ha tenido lugar un encuentro en Buenos Aires presidido por Milet animado por Abascal y en el que estuvieron presentes también vuestro José Antonio Kass y dirigentes ultraverichistas de una serie de países y con congreso digamos internacional de la extrema de la derecha al que envió también un saludo la jefa de la oposición venezolana Corina Machado en fin yo creo que sería el momento de hacer un foro democrático mundial bien para luchar contra el peligro y contra la realidad del auge del nuevo fascismo en el mundo foro democrático mundial de nueva factura o bien como reconversión o iniciativa del foro social de Porto Alegrec nacido hace más de 20 años en el año 2001 pero que todavía hoy en día pues mantiene reuniones de internacional eso sería muy necesario porque hoy defender la democracia es defender el progreso social la izquierda debería ser el motor de este combate contra la extrema derecha el motor para crear como lo fue para crear el foro social mundial para crear el foro democrático mundial pero claro también tenemos algunos problemas por ejemplo en América Latina donde algunos partidos y en algunos países pocos pero minoría pero ahí están de izquierda que están en el gobierno van en la dirección contraria en Nicaragua podemos decir que hoy en día que no existe democracia y en Venezuela vamos por ese camino porque Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela se niegan a dar a conocer las actas de las últimas elecciones entonces a pesar de las peticiones internacionales en ese sentido por lo tanto la sospecha de que han perdido las elecciones y que quieren mantenerse en el poder por la fuerza pues está muy justificada y ahí la historia nos puede dar lecciones por eso digo que es que no se aprendió a veces nos lamentamos que no se aprendió nada de la historia el socialismo sin democracia ha sido un fracaso histórico fenomenal con la caída del muro de Berlín y de todo el bloque soviético que ha generado en su caída todo lo contrario es decir el peor capitalismo el capitalismo más salvaje y los movimientos ultra ya decía que los gobiernos ultra en Europa es un proceso que se inició en países del antiguo bloque soviético en su transición hacia la democracia y el capitalismo por lo tanto creo que tenemos algunos problemas en el interior de lo que es el espacio de la izquierda pero la inmensa mayoría no estamos en esa posición sino que en Brasil en Chile y en otros países la izquierda está gobernando a partir de unas posiciones democráticas claras y hay que pasar a la oposición desde la oposición se lucha por las reformas que se han practicado en la etapa de gobierno y se vuelve a gobernar si se tiene el apoyo de la población es que no hay otra manera de hacer avanzar las transformaciones sociales en el mundo desde el punto de vista de la izquierda volviendo volviendo al que hacer me dejo como un elemento aparte que el tema de la memoria histórica que ya destaque en el título de esta conferencia es necesario poner más a primer plano la memoria histórica no sólo en el sentido de que hay que conseguir que se aplique el derecho internacional a los delitos de lesa humanidad cosa que que tiene que ver con la con toda la represión de las dictaduras del siglo pasado y los crímenes de guerra y todo eso eso hay que seguir haciéndolo pero hoy lo esencial ya no es eso que está vinculado al anterior sino saber saber qué papel puede y debe jugar la memoria histórica para combatir el apogeo de los ultras eso es difícil sobre todo difícil hacer desde la oposición los países que los partidos progresistas están en la oposición y también desde el gobierno porque las derechas cierran filas en cuanto a que no hay que remover el pasado etcétera para que se olvide lo que fue el fascismo del siglo XX porque eso es una necesidad imperiosa para aparecer ahora con otras formas pero en el fondo con las mismas ideas y conseguir el voto popular sobre todo el voto de la juventud en derecho internacional sobre las víctimas de las dictaduras y de las guerras las víctimas civiles de las guerras hay tres principios que hay que aplicar dicen ahora ¿dónde se aplica? pero en todas maneras es una buena referencia que es la verdad la justicia y la reparación para las víctimas de las dictaduras y de los crímenes de guerra bueno hoy la verdad sobre lo que pasó en la historia del siglo XX con las dictaduras y la gravedad de la represión sobre los opositores y la población eso es algo que hay que mostrar hay que que todo el mundo tiene que ver lo que hicieron los mismos que aquellos sobre todo que están votando a los herederos de aquellos de aquellos dictadores pues es muy importante decir la verdad histórica la verdad completa la verdad también de la represión la verdad de las víctimas de las dictaduras ¿no? justicia bueno en rigor según el criterio del derecho internacional habría como los delitos de lesa humanidad no prescribe habría que investigar y castigar a a los represores ¿no? pero eso no se ha hecho se ha hecho solamente en Argentina y en los demás países aún donde hubo iniciativas etcétera sobre el tema de la memoria histórica no se no se hizo lo cual visto hoy el auge actual de la extrema derecha hay que decir que fue un error fue un error porque eso nos puso a la defensiva a las fuerzas progresistas a las fuerzas democráticas no haber planteado y llevado a cabo la investigación sobre los crímenes en el caso de España los crímenes del franquismo en caso de Chile los crímenes de la dictadura de Pinochet como hicieron las madres de Maño y los sectores populares en Argentina con los crímenes de la junta militar y pues la reparación de las víctimas bueno yo creo que hay que reconocer honrar a las víctimas pero sobre todo públicamente pensando lo que puede suponer pedagógicamente yo en ese sentido tengo mi propia experiencia personal a mí me pasó pues como yo tuve que pasar por la tortura como otros colegas también vinculados a la universidad profesores universitarios ahí en Chile vosotros tenéis esa experiencia esa experiencia también yo soy profesor de historia medieval y mis compañeros de historia contemporánea me pidieron que diera una clase a los alumnos que teníamos ambos yo les explicaba historia medieval ellos historia contemporánea sobre mi experiencia durante el franquismo no experiencia de lucha que de eso no les interesaba a lo mejor tanto sino mi experiencia en las cárceles del franquismo bueno quedamos muy sorprendidos por el resultado porque siendo jóvenes de una facultad de historia en fin conocedores más o menos de la historia de lo que fue el franquismo se quedaron sumamente sorprendidos y solo el hecho de haber conocido un caso concreto en este caso de la práctica de la tortura que fue un elemento común de todas esas dictaduras pues creo que no sé si abrió abrió muchas conciencias o no pero os puedo os puedo decir que les obliga a pensar a los que no solo no condenan en España al franquismo sino que lo ensalzan como es el caso del partido Vox y de sectores del partido popular por lo tanto es muy importante el tema de la reparación de las víctimas y es algo que las víctimas no lo podemos hacer solo porque para nosotros pues siempre es digamos poco agradable recordar aquella época negra donde nos tocó jugar un papel alegre que fue la lucha contra esa dictadura pero también sus consecuencias menos alegres para nosotros y más lesivas en cuanto a nuestro a nuestro físico entonces en ese sentido hay que avanzar mucho más y dar a conocer todo lo que han hecho en el siglo XX estos que son los padres de los ultraderechistas que tenemos hoy en día los partidos actuales de extrema derecha en el mundo esto lo tienen claro no hay que decir que nos valoran las cosas no ellos saben que la memoria histórica lo que llamamos nosotros la memoria histórica es muy importante y es lo primero que hacen y que aprovechan cuando tienen el gobierno tomar medidas para contrarrestar los avances que nosotros habíamos logrado donde se lograron en el camino de la memoria histórica el caso de Milley es muy evidente Amnistía Internacional hizo un análisis de los seis primeros meses del gobierno de Milley en Argentina sobre el tema de la memoria histórica y hay dos tres cosas claras dos cosas claras que son las que ellos han destacado el negacionismo respecto de las desapariciones niegan que hubiera desapariciones y después que han empezado a liberar a presos juzgados y sentenciados por la represión ejercida en Argentina contra los opositores y lo peor que esto no está en el informe de Amnistía Internacional pero estamos hablando de historiadores para historiadores lo peor es que y lo tienen muy claro y es lo primero que hacen que hay que reescribir la historia y hacen que creamos que esos dictadores eran menos malos de lo que se dice y que incluso eran buenos y si eso incide sobre los sectores más jóvenes esos a los que a mí me tocó hablar en mi facultad sobre mi experiencia durante el fracismo y quedaron enormemente sorprendidos impactados por lo que le contaba pues claro si lo que escuchan es que Franco o Pinochet o cualquier otro dictador del siglo pasado pues no era tan malo que hizo cosas buenas la izquierda era peor no sé qué y no sé cuánto y entonces ahí es donde ellos consiguen sus votos y ahí es donde avanzan electoralmente a cuenta de la pasividad de las fuerzas digamos que reconocemos que nos reconocemos en la lucha contra esas dictaduras del siglo pasado donde no estamos a la altura en mi opinión de las circunstancias en España por ejemplo en España decía que desde el año 20 tenemos un gobierno de coalición de izquierdas en el año 22 se ha hecho una ley de memoria democrática que no incluye como en Argentina los juicios a los represores como dicta el derecho internacional y en estos dos años ha habido una escasa actividad no es un gobierno que trabaja y hace políticas sociales políticas de derechos para las personas muchos avances está bien pero en esto mantiene digamos un segundo plano a pesar de del ministro actual que lleva el tema que tiene buena voluntad pero se hace poco se hace poco mucho más cuando sabemos que aquí como en otros países en un año o en dos o en tres o en lo que sea puede cambiar el gobierno entonces si no se aprovecha la situación en memoria histórica por ejemplo y en otros campos pero en memoria histórica para avanzar pues después ya desde la oposición ya no se podrá hacer y las víctimas las víctimas de las desapariciones por ejemplo de la guerra civil de primer franquismo por ejemplo en España están desapareciendo por razones de edad etcétera entonces se hace poco en España eso es lo que hay que decir y no y no se pone en el centro de la actividad política sobre todo cuando tenemos un gobierno de coalición de izquierda no es no pasa lo mismo en el otro lado porque el partido popular y Vox en las comunidades autónomas donde gobierna una de las primeras cosas que han hecho si no la primera es aparte de no aplicar la ley estatal de memoria democrática es que sustituir o anular las leyes autonómicas de memoria democrática por lo tanto en ese sentido hay quien lo tiene claro y quien no lo tiene claro para nuestra desgracia nosotros que somos digamos los que tenemos que conseguir que se habla de ese pasado ominoso para nuestro país somos los que parece que no lo tenemos menos claro o no dedicamos a ello suficientes recursos para que vaya adelante la memoria histórica y que supere ese límite que nos hemos autoimpuesto contra la ONU y contra el derecho internacional de no juzgar a los represores que del primer franquismo ya han desaparecido pero del último franquismo no están ahí y todavía pueden ser juzgados Chile bueno Chile después de la frustración relativa del proceso a Pinochet animada por el juez Garzón pues ha pasado un periodo donde este tema tampoco se ha avanzado mucho pero desde que existe el gobierno de Mori Boric se están haciendo cosas como vosotros sabéis un plan de búsqueda para de los desaparecidos se plantea dar a conocer los testimonios de torturadores porque eso sí se ha conseguido recopilar perdón de los torturados se ha conseguido recuperar los testimonios torturados incluso de los profesores universitarios que en aquella época éramos estudiantes jóvenes y que también pasamos por ese trance tan horrible se han plateado hacer un mapa de sitios de memoria bueno están en el comienzo pero la situación es igual para todos es decir si viene un cambio de gobierno todo lo poco que se ha podido hacer pues volvería para atrás en el caso que el presidente fuera cast o alguien próximo a él en fin que esta es la situación nos movemos mucho en 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 el ámbito político pero debajo del ámbito político está la sociedad civil y ahí es donde está pasando lo peor porque estamos viviendo una mengua un deterioro de los valores universales en el conjunto de la sociedad seguimos restringiéndonos pues a Europa y América porque es donde se está dando este auge de nuevo fascismo los valores universales nos lo acaba de recordar en la agencia la ONU en la agencia 2030 pues son pues se pueden hacer listas diversas y aquellos que tienen un carácter colectivo social e incluso políticos son los que hay que destacar es decir humanidad paz democracia justicia igualdad solidaridad ecología progreso social son valores que se enseñan en la escuela y de los cuales presumimos como países civilizados como países avanzados pues todo eso está sufriendo un enorme deterioro cada vez hay menos gente que cree en los valores universales y este deterioro social es el que justifica el auge del fascismo del nuevo fascismo que aquí estamos poniendo encima de la mesa eso está claro es decir el deterioro social de los valores universitarios es síntoma causa y consecuencia del auge del ultranacionalismo y del nuevo fascismo son valores universales que ha costado mucho ganar a finales del siglo XX principio del siglo XXI cuando hablábamos de otra globalización es posible hoy la desglobalización podemos decir que despierta demonios la globalización sobre todo en su parte económica era mala pero la desglobalización en su parte hiper nacionalista puede ser peor y está demostrando que puede ser peor para el mundo fin conclusión cada vez las creencias colectivas que eso son los valores de carácter abierto democrático humanista de progreso todo esto cada vez están menos compartidas y son menos universales un ejemplo de este declive y deterioro social de los valores universales tres ejemplos voy a dar para que se entienda uno el incremento último de la violencia y la discriminación de los valores de los sectores más vulnerables o subalternos de la sociedad ya hemos hecho mención a eso pero es que es muy importante por ejemplo estoy hablando de la población en general emigrantes y refugiados escuchamos decir bueno yo no soy no soy racista pero y ahí en el pero está el problema después en la cuestión de mujeres y niños en la cuestión de género yo no soy machista pero y ahí en el pero está el problema y en los niños que no se pueden defender que representan la parte más vulnerable de la sociedad y que están sometidos pues a fenómenos muy de este siglo XXI muy relacionados con el auge con el auge y el ascenso del movimiento ultra que es la ocupación de Gaza que nos regala todos los días los medios de comunicación pues eso de niños en hospitales niños muertos niños heridos etcétera por una guerra de gobiernos que ataca de manera consciente a la población civil y dentro de la población civil a los niños que son los más indefensos otro ejemplo del deterioro del declive final de los valores universales es la valoración de la democracia yo he consultado varias encuestas algunas de ámbito global internacional y otras de ámbito español y en todas dan el mismo dato la democracia como gobierno como mejor forma de gobierno cada vez tiene menos adeptos y en el caso de España el 25% de los jóvenes prefiere un gobierno autoritario con eso lo digo todo es decir hay que preguntarse para qué hemos hecho esa esa tradición que tanto nos costó a muchos sobre todo vinculados a la universidad y a las fábricas más grandes en España que se movilizaron contra contra la dictadura y ahora nos encontramos que el 25% de los jóvenes prefiere un gobierno autoritario algo está fallando algo estamos fallando y por último otro ejemplo del declive de los valores universales y nos afecta directamente como historiadores como científicos sociales es que hoy la verdad ha dejado de ser un valor universal por lo menos en la medida que lo era hace unas décadas no hace no hace no hace tanto y los bulos y la desinformación equivalen a la verdad todo vale y quien más se está aprovechando de eso es la extrema derecha y quienes más están acudiendo a los bulos y a la desinformación para ganar a la población es la extrema derecha hay que preguntarse qué es lo que estamos haciendo nosotros para que la verdad reluzca y que no valga tanto una verdad contrastada con una verdad inventada como y no echemos las culpas a las redes sociales porque eso ha existido desde la época de Goebbels naturalmente simplemente que las redes sociales pues permiten una difusión también porque no hay moderación dentro de esas redes sociales entonces volvemos al problema que ya hemos tratado anteriormente por lo tanto hoy termino que las consecuencias del auge de los del movimiento de la ultraderecha en el mundo no son sólo políticas estamos aquí hablando de ello porque es que no son sólo políticas son jurídicas institucionales académicas e historiográficas jurídicas porque hoy nadie hace caso o cada vez menos gente hace caso del derecho internacional de los derechos humanos del derecho humanitario pero aún hay un fenómeno peor reciente también es que una cada vez hay más jueces de extrema derecha en España lo estamos viviendo supongo que en otros países también es una cosa horrenda porque disputan con los políticos de extrema derecha a ver quién ataca más en el caso español al gobierno de Pedro Sánchez es una cosa porque además uno se pregunta cuando hacen una sentencia si no se dejan guiar por los valores universales ¿por qué valores se dejan guiar? pues con los valores de la extrema derecha entonces es una degradación de 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 la justicia en un régimen democrático que que antes era más vaporosa y ahora está dentro de los tribunales supremos de los tribunales de instrucción de los tribunales superiores etcétera constitucionales hay gente que son más de extrema derecha en España que el propio Santiago Abascal es lo que estamos viendo y un ejemplo último pues es todo el acoso que está sufriendo la familia de Pedro Sánchez por parte de una de un de una coalición de de grupos de extrema derecha con un juez que están o más de extrema derecha que ellos eso es lo que tenemos ¿no? y por último lo que supone institucionalmente el el ascenso de la extrema derecha ya lo hemos dicho la pérdida de autoridad por parte de la ONU de los tribunales internacionales o sea no se hacen caso de sus de sus sugerencias no se no se les hace caso han perdido la autoridad moral y y y también a nivel nacional los partidos y las instituciones de derecha sobre todo porque la derecha tradicional deriva está derivando hacia la extrema derecha pero también de la izquierda nos hemos despertado hace poco con la noticia increíble de que en Alemania un grupo un partido nuevo extendido de D-Link eh es ha sacado ha conseguido muchos votos sacándoslos a la extrema derecha desde posiciones pro Putin eh y y y y anti inmigración entonces lo peor porque es que además antes se decía eso es un partido socialista no es un partido que viene de la izquierda a la izquierda en Alemania y ha tenido un apoyo en votos grande o sea eso es perder el sentido y perder el el criterio fundamental y es que nos tenemos que regir por los unos valores universales que son la base de una convivencia democrática y por último ya las consecuencias académicas la educación la educación pública me refiero está en cuestión en los países donde gobierna la ultraderecha se dispara la enseñanza privada y retrocede la la enseñanza la enseñanza pública y eso desde la escuela primaria hasta la hasta la universidad y claro eso es fundamental porque la universidad sin esos valores universales y de utilidad social etcétera no no puede cumplir su función e historiográficamente historiográficamente el historiador que que quiera vivir de cara con el tiempo presente cualquiera que sea el periodo histórico que analicemos que piensa que la historia tiene que ser útil para el tiempo presente y para y para para llegar ayudar a la sociedad a llegar a un futuro mejor se encuentra que la verdad y el compromiso ético del historiador pues cada vez significa menos porque cada vez son son menos los que le importa la verdad y la ética porque se siguen por el criterio de 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 la de la extrema derecha todo lo cual si nosotros no podemos cumplir nuestra función ética nuestra función profesional de buscar la verdad en la historia pues lo que se está es facilitando la manipulación de la historia y la y los peores fines para la historia fines para la historia en fin nada más ánimo el sol nace todos los días somos más y tenemos memoria viva la historia viva Chile muchísimas gracias Carlos y alguien del público simplemente tiene alguna pregunta que ha abierto el micrófono para que puedan dialogar o conversar con Carlos es importante señalar que Carlos Barros tiene una página ¿cierto? donde están publicados todos su su trabajo ¿cierto? así que también que han invitados a a revisar el trabajo teleográfico que tiene que tiene Carlos creo que ya está a tope bueno si no hay preguntas quiere decir o bien que está todo claro o lo contrario espero que sea lo primero bueno Carlos estoy muy agradecido por tu por tu ponencia ¿cierto? por tu conferencia también muy agradecido por haber accedido ¿cierto? a la invitación que te hemos hecho como siempre otras veces también has colaborado con nosotros con algún artículo y alguna participación de algún libro así que estoy muy agradecido porque obviamente contamos contigo y espero que próximamente podamos contar obviamente contigo en algún próximo proyecto ¿cierto? también quiero darles gracias y aprovechar la oportunidad ¿cierto? de agradecer a nuestros patrocinadores a la Universidad de La Habana en Cuba por supuesto la Universidad José Martí de Latinoamérica en Yucatán, México a la Universidad de Panamá y a la Universidad Nacional a 3.5 y 2.20 gracias a esta universidad ¿cierto? estamos realizando este ciclo de conferencias también quiero invitarles a visitar nuestra página web ¿cierto? nacionfaya.cl para quienes quieran seguir participando de nuestra conferencia en nuestros próximos proyectos si vienen también otras otras formas también de discutir el pensamiento litónico estético filosófico político por sobre todo bien así que si no hay ningún comentario creo que es hora de dejar estas reuniones de aquí y agradecer a Carlos ¿cierto? por su participación y a todos ustedes por haber estado aquí bien gracias a ti gracias a ti Jorge Jorge hasta la próxima muy bien hasta luego que estén muy bien muchas gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo